Ya estamos de regreso, vamos a nuestro espacio de Francamente. Tenemos una entrevista a larga distancia a través de Skype con José Roberto Serrano Mendoza y Diego Alfonso Torres Méndez. Ellos forman parte de una organización que se llama Cine Móvil Toto. Por todo el país se mueven llevando cine mexicano, cine de distintas nacionalidades, en forma gratuita en diversos lugares de nuestro país. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Diego, gracias por estos minutos para platicar. Platícanos, ¿qué es Cine Móvil Toto? Cine Móvil Toto. Bueno, ahorita mencionas que proyectábamos cine de varias nacionalidades y no, ahorita es únicamente cine nacional. Cine mexicano, correcto. Cine mexicano para toda la familia. La idea, además, es que esto se haga con medios amigables con el ambiente. Así es. Contamos con unos bicigeneradores y una celda solar, los cuales suministran la carga energética de cada función, de cada proyección. Puedes incluso hacerlo en lugares donde no hay electricidad. Exactamente. Entonces, invitamos al público a pedalear para que se haga la función y ese prácticamente es como su... ¿Su boleto de entrada? Su boleto de entrada, exactamente. ¿Cómo surge esta idea? O sea, no es solo la necesidad de cine, veo que es una forma de activismo también ambiental, ¿no? Exactamente. Cine Móvil Toto sale de la máxima de toda la gente, todos los lugares. Y es justamente esto, llevar estas historias a público que, ya sea por cuestiones de distancia o razones económicas, es complicado ir al cine. Y además, estamos promoviendo el medio ambiente con estos recursos de energía renovable. Oye, ¿están con sede en la Ciudad de México? Estamos exactamente con sede en la Ciudad de México. Y bueno, ahorita estamos pasando la gira Primavera con Cine Móvil Toto y La Central. Son cinco estados, ya pasamos por Puebla y ahorita vamos a la mitad de Guanajuato. Estás en Guanajuato, ¿en este momento dónde estás? En un café, aquí en la Ciudad de México. Pero ¿vienes a Guanajuato pronto? Bueno, de hecho, los chicos que se han portado, bueno, dos chicos y una chica que se han portado como unos guerreros de los caminos, soportando fríos. Bueno, ahora fríos con lluvias y el año pasado calores tremendos en Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, se encuentran en la sede. Ahorita están en camino a Pénjamo. Bueno, pues ojalá lo que se ofrezca acá para echarles una mano, para difundir lo que estén haciendo también, pues si nos pasas la información con mucho gusto. Claro que sí, el día de hoy estaremos en Pénjamo, mañana descansamos, bueno, descansan los muchachos, y cerramos el estado el día 24, viernes 24, en Cortázar. Cortázar. El 25, ¿Cortázar? Sí. 25 Villagrán, el 26 en Tarimoro, y la última función en Guanajuato será en Acámbaro. Muy bien, la zona sur del estado. ¿Qué tipo de películas son las que están transmitiendo? ¿Cómo las recibe la gente? Las recibe... El público se ha mostrado muy abierto a las películas, son películas para toda la familia. Estamos entre documentales, películas infantiles, tratando de rescatar valores ya sea familiares o de amistad, con ciertas películas. Previamente les ponemos cortometrajes sobre el cuidado del medio ambiente. Y bueno, todo sí, bueno, únicamente cine nacional. Oye, ¿cómo se sostienen? Digo, ¿esto tiene un costo andar en la carretera? ¿Ustedes son una organización no lucrativa? ¿Reciben donativos? ¿Cómo es? Sí, esta gira, bueno, la gira del año pasado y la de este año se dio gracias a un estímulo fiscal, que se llama Eficine 189, el cual se divide en dos. Uno es producción y otro en distribución. A su vez se divide distribución como para una película que quiera salir a salas y la otra es circuitos culturales. Nosotros entramos en la parte de circuitos culturales y estamos proponiendo, bueno, la convocatoria te pide 25 películas. Nosotros estamos en la cartelera, tenemos 43 películas. Entonces, se van a repetir muy pocas a lo largo de la gira. Y, bueno, gracias a este estímulo que lo promueve Secretaría de Cultura y Secretaría de Hacienda, contactamos a un contribuyente que en este caso fue Seriviera, la central, que fue el que destinó el recurso para que se diera esta gira. Ellos lo dedujeron fiscalmente. Para cubrir otros gastos. ¿Perdón? Ellos lo dedujeron fiscalmente. Es como si lo pagara. En realidad es un pago de impuestos, pero en lugar de que se lo des Hacienda directamente, se lo das a un proyecto cultural. Entonces, bueno, es bastante interesante y funciona bastante bien para acercar el cine. Bueno, específicamente para este proyecto es acercar el cine a distintos lugares y además que llevamos estos mensajes de nuestros aliados que son fundaciones como Michuimau, Fundación Elbex, que nos mandan mensajes sobre el cuidado del agua, prevención de quemaduras, por ejemplo, con Michuimau. Entonces, queremos hacer de esta gira no solo... El pretexto es ver una película mexicana, pero estamos tratando de llevar mensajes más poderosos para que se quede con algo más importante. ¿Tienen ustedes alguna página web donde la gente pueda conocer sus giras? Sí, es www.cinemoviltoto.mx Ahí está... Esa es la página y en redes sociales. En Facebook es Cinemoviltoto, Twitter es arroba cine-toto y en Instagram igual, cine-toto. O sea, tú llegas y te plantas en alguna plaza pública, no haces mucha publicidad previa y la gente que se reúne está bien. ¿Cómo es la dinámica? Pues, la parte de difusión es muy importante y eso se lo agradecemos totalmente a cada estado. Por ejemplo, en Guanajuato, Secretaría de Educación nos ha apoyado abriendo los espacios, ya sea de ayer que estuvimos en León, estuvimos en la plaza Griselda, no recuerdo bien el apellido, Griselda Álvarez. Sí. Y, bueno, también en escuelas. Y ellos nos apoyan... Bueno, cada estado, ya sea con cada institución, nos apoya con la difusión. Nosotros, previa a la función, hacemos un perifoneo y un volanteo que realmente equivale como a un 30% de la asistencia. Tal vez un poco más, pero el éxito de cada función es gracias a la difusión previa y que en este caso se lo adjudicamos a la Secretaría de Educación que nos ha apoyado bastante. Muy bien. Bueno, pues ya se van de Guanajuato, ojalá regresen pronto. Yo te agradezco mucho... Sí, esperamos regresar. ...que nos des a conocer esto y que compartas la información sobre esta iniciativa de llevar la cultura donde está la gente y no esperarse a que ella se mueva donde está la cultura. Sí, exacto. Es abrir espacios para este tipo de disciplinas y no solo para el cine, para el teatro, lanza y el rescate de espacios públicos es muy importante, ¿no? Así es. Sobre todo para buenas películas mexicanas. Diego, muchísimas gracias y mucho éxito en lo que queda de la gira en Guanajuato y el resto de la gira en los otros estados también. Un abrazo. Muchísimas gracias. Igualmente, saludos a todos, Arnaldo. Buenas tardes.